La noche se prepara pa' cenar caliente Pa' ponernos indecentes Pa' este plato tú tienes el ingrediente Vení y te digo que se siente mai Cuando me bailes tú me pones high No usé Gucci, ya prefieren ey Te quiero pero con poquita light, 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 light Díganle al DJ que le ponga más Pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Díganle al DJ que le ponga más Pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Ese es tan buena pa' bajarte ese blue jean Rompe la disco con su flow de Medellín Y estás soltera así como me gusta a mí Pa' bailar, pa' bailarme así Rompe cadera cuando se pone salvaje Moviéndose, éxito es de...